Buenos días, Francisco. Marisol, buenos días. Jeremy, buen día. Jan, buenos días. Lilian Salinas, buenos días. Por acá tengo Beatriz Orellana, buenos días, Beatriz. Marcelo Contreras, buen día. Jorge Ramírez, buen día. Por acá está Jorge Ramírez. Daniela García, buenos días, Daniela. Sebastián, buen día. Carmen Siles, buenos días, Carmen. Ana Salas, buen día. María Pastor, buenos días. Romy, hola Romy de nuevo, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Estamos hoy día martes ya iniciando una nueva sesión de estudio acá en Práctica 3. Vamos a comenzar entonces, ok? Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Nora, buenos días. Perfecto. Aquí está el ciclo de estudio que como muchos de ustedes ya saben se compone de 10 sesiones donde todos los días nosotros vamos a estudiar un capítulo del libro para la conducción en Chile. En este caso hoy día nosotros ya vamos en la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Quiero comentarles que este libro para la conducción en Chile tiene 3 capítulos que son sumamente largos y que tienen mucha información. Y uno de esos capítulos es justamente el que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver principios de la conducción. El otro capítulo que es muy largo también tiene que ver con la persona en el tránsito. Y el tercer capítulo que también es muy largo es normas de circulación. Esos capítulos son bastante largos, por lo tanto nosotros en clases lo que hacemos es un resumen de esos capítulos y para poder abordar todos los temas más importantes de esos capítulos en particular. Por lo tanto, recomendamos que lean el libro, lean el capítulo completo en el libro para la conducción en Chile, hagan un repaso del capítulo en el libro. Segundo, hagan muchos test de estos temas bastante largos, hagan hartos test de estos temas y claramente ahí van a empezar a familiarizarse con tanto contenido que tienen estos temas, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Sesión número 2, los principios de la conducción. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl, de aquí nos vamos a la sección de temarios. y aquí aparecen claramente los recursos que usted tiene para estudiar y aquí donde dice libro versión online, usted puede descargar el libro y si quiere lo imprime o lo puede leer directamente desde su computador, ¿ok? Y nos vamos a donde dice temario B y aquí están todos los resúmenes que nosotros estudiamos todos los días y nos vamos a aquel que dice los principios de la conducción y este es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen. Iniciando por el panel de instrumentos y sus principales testigos, luego veremos el funcionamiento del motor y los frenos. También la importancia de los neumáticos y las luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de tensión y reacción y además los elementos de seguridad pasiva y activa. ¿Bien? Vamos a ver primero lo que es el tablero del automóvil. El tablero del automóvil tiene muchas luces, ¿verdad? Hay muchas señales que se llaman testigos. Los testigos, ¿qué nos indican? Primero, tenemos el testigo de la izquierda que dice indicador de temperatura del líquido refrigerante. Tenemos también el tacómetro que indica la velocidad del motor o las revoluciones por minuto del motor. Tenemos los testigos de color verde que indican la puesta en funcionamiento ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. El velocímetro que mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. En este caso, ¿a qué velocidad vamos? ¿Verdad? El indicador de combustible. ¿Cuánto combustible tenemos? Abajo tenemos los testigos de color rojo que los testigos de color rojo nos indican e informan atención inmediata o avería grave. Tenemos también el odómetro que indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. Y también tenemos algunos testigos de color ámbar o amarillo que nos indican o advierten sobre algún problema que tenemos que revisar. ¿Bien? Así es el tablero del automóvil. Vámonos a la primera parte del vehículo que vamos a hablar del motor. Aquí el profe Mati nos dice que es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con benzina, algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los veis. Muy bien. Otra cosa muy importante, ¿cuál es la función del motor? Fíjese que la función del motor es transformar la energía. ¿A qué cosa? La energía química, que viene del combustible, se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar. ¿Bien? Vámonos al sistema de lubricación. Se trata de un sistema encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles del vehículo, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción. En este caso, si se rozan, evitar el desgaste de las piezas. La distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. En ese caso, si se enciende, usted debe detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que puedes causar averías graves. Siempre le recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro. ¿Cuándo se cambia? Cuando te lo indica el fabricante. El fabricante te va a decir cada cuánto kilometraje que usted tiene que hacer este cambio y así usted le va a dar mayor durabilidad también a su bello. Use aceites reconocidos y no olvide controlar los sellos de los envases y acá tenemos un consejo del profesor Mati que el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción. Vámonos al sistema eléctrico. El sistema eléctrico en este caso o los principales elementos de este sistema eléctrico son el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico como el cerebro del vehículo. Es el encargado de producir la energía eléctrica y entra en movimiento a través de la correa del motor. Toda la energía que se produce por el alternador donde se almacena finalmente es la batería. ¿Ok? Si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza y también se enciende una luz en el tablero cuando la batería tiene poca carga. Muy bien y aquí tenemos si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza. Vamos a ver. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible es el encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir usted siente un fuerte olor a gasolina debe detenerse para investigar la causa del problema y así puede prevenir el riesgo de incendio de su vehículo. En el indicador de combustible la letra E significa vacío en inglés significa empty. La letra F significa estanque lleno en inglés significa fuego. ¿Ok? Cuando usted cargue gasolina siempre recuerde apagar el motor del vehículo evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina no encender cigarrillos no hablar por celular recuerde usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo según las indicaciones del fabricante se dice que en este caso a mayor octanaje más pura es la benzina. ¿Ok? ¿Qué recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible? Primero evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario evite vapores de gasolina que pueden ser cancerígenos evite frenadas y aceleraciones frecuentes ya que causan un alto consumo de combustible en este caso cuando estamos por ejemplo en un taco el acelerar y frenar constantemente hace que consumamos mucho más combustible en este caso el vehículo perfecto y acá dice perfecto nos vamos al sistema de refrigeración el sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento es por eso que se utiliza un líquido refrigerante que es agua destilada más anticongelante por ningún punto vaya a usar agua de la llave recuerde que tiene mucho sarro y eso daña las partes del motor este líquido refrigerante circula de manera constante por los canales en el bloque del motor y desde ahí pasa donde al radiador que es donde está el ventilador para enfriar en este caso el vehículo cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración que puede hacer poco líquido refrigerante o una correa una correa de la bomba de agua rota o mal tensada la temperatura del motor se eleva si esto sucede debes detener la marcha para reparar la avería hoy en día la mayoría de los vehículos tiene un ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura especialmente al circular a baja velocidad si esto no sucede puede deberse a un contacto defectuoso que la correa del ventilador esté dañada o también se puede deber a un fusible roto según la imagen que vemos ahora en el indicador de temperatura la letra C significa frío en inglés cold y la letra H significa caliente en inglés hot muy bien y acá el profumati nos dice que en este caso el sistema de refrigeración es para enfriar el motor se usa líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante pregunta exacta bien y ahí tenemos un video de apuntes vámonos al sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad estos gases de escape tienen sustancias tóxicas entre ellas se encuentra el monóxido de carbono un componente venenoso incoloro e inoloro por esta razón es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema el cual es propenso a la oxidación o que se estropee provocando que este gas penetre en el interior del vehículo lo mismo puede ocurrir al conducir con el porta equipajes abiertos los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los bombos a la menor señal de intoxicación sal del vehículo y respira aire y cerezo muy bien y aquí tenemos el sistema de escape según acá el profesor Mati tiene monóxido de carbono es venenoso incoloro y no tiene olor ahí tenemos claramente un video de apoyo quiero contarles que nosotros en nuestra página tenemos muchos videos de apoyo por lo tanto es súper importante que ustedes también en algún momento de estudio personal también los puedan visualizar créanme que son un muy buen complemento para su estudio ok vámonos al sistema de Embraje en este caso al conducir presionando el pedal de Embraje por un tiempo extenso se disminuye el control sobre el vehículo cómo funciona este sistema de Embraje en este caso cuando usted presiona el pedal del Embraje usted está realizando una acción que se llama desembragar en ese momento se separan los discos del sistema de Embraje y se permite que usted pueda pasar las marchas ¿verdad? cuando usted suelta el pedal realiza la acción contraria que se llama Embraje en ese momento se vuelve a acoplar todo el sistema con la marcha ya engranada ya pasada y la fuerza pasa directo del motor ¿a dónde? a las ruedas a través de la caja de cambios ¿bien? si usted recuerde que el sistema de Embraje o el pedal de Embraje debemos ocuparlo en este caso cuando vamos a pasar las marchas o cuando vamos a frenar en ningún caso tenemos que conducir con el Embraje presionado durante un tiempo extenso mientras vamos en una velocidad constante ya que ello podría provocar o disminuir en este caso el control sobre el vehículo ¿bien? la caja de cambios su función es multiplicar la fuerza del motor puede tener hasta 6 marchas y cada marcha corresponde a un rango de velocidad manejará a la velocidad adecuada contamina menos y también ahorra combustible los vehículos recuerde con caja automática no tienen pedal de Embraje ¿bien? y ahí tenemos claramente un video de apoyo vámonos a la suspensión y amortiguación estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora cuando hablamos de confort estamos hablando de la comodidad de la persona conductora ¿verdad? estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y además de absorber las irregularidades de las partes en este caso ¿cuáles son los peligros o consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? en este caso el automóvil no posee estabilidad especialmente en curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplan en este caso el amortiguador ya para que no lo olvidemos los amortiguadores tienen la función principal ¿de qué? de absorber la energía ¿qué energía? aquella energía de las irregularidades del asfalto por ejemplo si yo voy conduciendo y paso un lomo de toro y el vehículo salta pero que no lo vino estaba pintado y me pasé el lomo de toro claramente los encargados de mantener el control del vehículo son los amortiguadores y también el sistema de suspensión ¿muy bien? entonces o cuando pasas por un hoyo que no viste ¿ok? los encargados de absorber esa energía son los amortiguadores al circular en este caso cuando están en mal estado perdón mayor es la distancia de frenado sobre todo en calles irregulares o mojadas si además el vehículo tiene ABS este sistema perderá efectividad vamos a ver el ABS cuando lleguemos a los frenos provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo claramente si un vehículo imagínate saltas en un vehículo y el vehículo no tiene la amortiguación que corresponde claramente que se van a dañar otras piezas la disminución del confort durante durante la conducción la fatiga parece con mayor facilidad a quien conduce muy bien claramente ¿por qué también pasa eso? porque los amortiguadores también suenan cuando uno va conduciendo y están en mal estado y claramente que produce fatiga ¿ok? y ahí tenemos claramente un video de apoyo llegamos a los frenos el sistema de frenos nos permite reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a la detención por tanto es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan de manera independiente uno de otro por ejemplo tenemos el freno de servicio que es el pedal del freno y tenemos el freno de estacionamiento que es el freno de mano ¿ok? son los dos sistemas de frenos independientes muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos que aumenta considerablemente la fuerza de frenado esta tecnología funciona solo con el motor en marcha por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada en este caso el servofreno hace que el freno sea mucho más elástico al presionarlo que puedas frenar con comodidad ¿ok? en el caso que no estuviera el servofreno vas a sentir el pedal del freno bastante duro y vas a tener que presionar bastante fuerte para poder frenar el vehículo además debes saber que existen dos tipos de frenos los convencionales y los frenos antibloqueo que también se les llama ABS estos funcionan de forma distinta por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas por ejemplo ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen y el vehículo comience a patinar sobre el pavimento cuando esto ocurre la distancia de frenado aumentará notablemente además en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo por lo que hay una gran probabilidad de que no se puede evitar el obstáculo en este caso el ABS para que te sirve también como ya decíamos se les llama frenos antibloqueo en el caso de una frenada de emergencia si no tienes ABS las ruedas tus frenas de golpe las ruedas se bloquean y es probable que el vehículo comience a patinar por el pavimento en el caso que si tengas ABS frenas de golpe las ruedas no se bloquean por completo o no se bloquean en este caso y puedes frenar de una manera segura y continuar controlando el vehículo ¿ok? esa es la diferencia en este caso de tener ABS o no tenerlos los testigos que claramente son parte del sistema de frenos son el testigo de freno de mano el testigo pastillas de freno desgastadas y el testigo error en el sistema de frenos ABS ¿bien? Perfecto Vámonos a los neumáticos Los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada por eso es de vital importancia controlarlos regularmente El agarre de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica incluso en situaciones difíciles Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros ¿Ok? En este caso cuando se habla de un neumático seguro siempre la profundidad de los surcos debe ser de 3 milímetros Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento mojado aumentando aumentando el riesgo de que pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste desde la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 Muy bien entonces cuando ya está inferior a 1,6 podríamos decir que el neumático ya está casi liso ya hay que cambiar pero ojo hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro El neumático seguro no es el que tiene la profundidad de 1,6 es el que tiene la profundidad de sus surcos de 3 milímetros De los distintos elementos del vehículo los neumáticos son los que requieren mayor revisión por parte de la persona conductora y acá el profe Mati nos dice cuando la profundidad de tales bueno ahí se ven los surcos claramente ¿verdad? es muy baja o inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento ¿qué bien? Perfecto Vámonos a las luces Todos los vehículos deben contar con luces y colores reglamentarios de estas luces Los focos y luces exteriores primero para qué bueno para qué son las luces primero para poder ver y ser visto por los otros demás y además cuando se conduce en la oscuridad claramente para poder tener la visibilidad necesaria para la conducción ¿cuáles son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos? son las siguientes primero luces delanteras deben tener dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo dos luces intermitentes que pueden ser de color naranja dos luces de estacionamiento que son de color naranja y dos neblineros que en este caso son opcionales las luces traseras existen tres luces traseras de freno que son de color rojo dos luces intermitentes que son de color naranja dos luces de retroceso que son de color blanco una luz en la placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo muy bien todas estas luces deben estar por supuesto por normativa legal les recuerdo también que ustedes no pueden cambiar el color de las luces ya que eso en este caso es una falta a la norma de tránsito por lo tanto si usted cambia sus luces delanteras por ejemplo a morado verde violeta etc claramente que se está exponiendo a una multa y acá tenemos claramente los testigos de las luces tenemos las luces de posicionamiento de tens o estacionamiento luces bajas luces altas avería en las luces exteriores luces de advertencia de peligro y luces neblinas y ahí tenemos claramente un video de apoyo vámonos a los espejos los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella a la izquierda a la derecha del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad tenga presente que cuando tus espejos estén muy bien regulados al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos en la imagen están indicados de color amarillo en este caso los espejos como dice acá la lectura son convexos por lo tanto cuando usted va a efectuar una maniobra por ejemplo cambiarse de pista claramente tiene que mirar por sus espejos laterales pero también puede mirar por el espejo retrovisor el espejo retrovisor en este caso también te va a indicar si la distancia es la correcta muchas veces también tenemos que girar la cabeza rápidamente ir y volver para asegurarnos en este caso que no venga nadie justamente por esto por los puntos ciegos que son los puntos ciegos son sectores ya del entorno que nosotros no vemos al momento de la corrupción aunque tengamos espejos por todos lados no vemos muy bien por lo tanto en este caso si usted se fija tenemos a la izquierda si usted se fija el sector que está de color amarillo es donde no se ve por el punto ciego justamente va pasando por ahí un ciclista también a la derecha vemos una parte de la carrocería que también nos tapa la visual y que a veces no vemos si va caminando una persona o en este caso va un ciclista muy bien y ahí tenemos un video de aquí vámonos al siguiente tema que trae este capítulo que habla sobre la energía y las leyes físicas la energía del movimiento también se llama fuerza de inercia que significa que usted tiene que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y de sus consecuencias por ejemplo un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta al mover el volante del automóvil estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia sin embargo si conduces a una velocidad demasiado alta la fricción puede no ser suficiente para mantenerte en el mantener el vehículo en línea recta muy bien en este caso claramente que aquí aparece algo que se llama la fuerza centrífuga en este caso tenemos que controlar la velocidad para poder mantenernos en el camino al aumentar la velocidad al doble atención atención con esto pregunta de examen si usted aumenta la velocidad al doble la energía del movimiento aumenta cuatro veces bien lo que hay que tener presente por ejemplo al acercarse a una curva ya que le va a costar más mantener la dirección siempre recuerda al conducir verificar con anticipación el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce si hay hojas caídas derrames de combustible pérdidas de aceite etcétera provocan que el pavimento se resbaladice al enfrentarse a una curva si usted ve que más adelante viene una curva y usted no conoce el camino claramente que tenemos que reducir la velocidad con tiempo antes de que comience la curva y acelerar suavemente a la salida de la misma la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en que una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva y aquí tenemos la fuerza centrífuga no sé si ustedes se recuerdan en algún momento cuando eran más chicos quizás se lanzaron en bicicleta por una pendiente en bicicleta y cuando uno intentaba frenar o doblar generalmente te caías ¿ok? ok tiene que ver con eso tiene que ver justamente con la velocidad mientras más fuerte yo me enfrento a una curva claramente que la curva va a tender a sacarme ok y eso es justamente a eso se le llama fuerza centrífuga capítulo 2 gracias Catherine por contestar muy bien perfecto llegamos ahora a la distancia de tensión este famoso cálculo matemático que a mucha gente le complica pero vamos a tratar de verlo lo más simple que se pueda ¿ok? la distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado en este caso vamos a ver aquí está la distancia de reacción ¿qué es la distancia de reacción? es aquel momento en el cual yo veo un estímulo y pongo el pie en el freno ¿ok? eso puede ser en un momento de un segundo puede pasar un segundo para que eso pase ¿ok? entonces un segundo ¿cuál es el estímulo? puede ser un semáforo ¿ok? entonces el semáforo se pone en rojo cuando el semáforo se pone en rojo yo pongo el pie en el freno ese momento se llama distancia de reacción es como yo reacciono frente o qué tan rápido yo reacciono ¿ok? luego la distancia de frenado es aquel momento en el cual tú pones el pie en el freno y el vehículo comienza a detenerse hasta que el vehículo se detiene por completo se le llama distancia de frenado ¿ok? desde que usted pone el pie en el freno hasta que el vehículo se detiene por completo ¿ok? ahora ojo que todo esto depende de muchas cosas porque la distancia de frenado por lo menos no es lo mismo frenar no sé por una frenada de emergencia si tú vienes a 50 kilómetros por hora que frenar a 100 kilómetros por hora claramente que la velocidad se influye ¿ok? entonces ¿de qué depende cada uno? primero la distancia de reacción depende principalmente de la edad se dice que las personas mucho más mayores claramente que les cuesta mucho más reaccionar o se demoran más en reaccionar la fatiga y la somnoliencia en este caso la fatiga y la somnoliencia una persona que se encuentra en ese estado claramente que va casi adormecido y reacciona más lento consumo de alcohol y drogas algunos medicamentos todos estos todos estos elementos que se consumen claramente que afectan la reacción temperatura al interior del vehículo y las distracciones celular tabaco etcétera si usted va mirando el celular claramente que su reacción está por otro lado ¿ok? usted está en otra claramente que te vas a demorar más en reaccionar la distancia de frenado ¿de qué depende? de la velocidad a la cual se circula claramente lo que yo te decía o sea si tengo que frenar rápidamente no es lo mismo frenar si voy a 50 que a 100 o sea claramente si voy a 100 kilómetros por hora claramente que me va a costar más frenar ¿ok? la masa del vehículo la carga y su colocación fíjese lo que les cuesta frenar a los camiones por ejemplo ¿ok? entonces mientras más pesado va el vehículo claramente que cuesta más frenar estado del vehículo tiene que estar en buen estado condiciones de la vía y condiciones meteorológicas ¿qué es eso? en este caso las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas por ejemplo no es lo mismo frenar si tú frenas en un pavimento seco que frenar por ejemplo en un pavimento con hielo o en un pavimento mojado o en un pavimento con ripio o en un pavimento o en un pavimento no sé con nieve ¿ok? todo claramente que afecta el frenado ¿ya? entonces no es lo mismo frenar en diferentes circunstancias ¿ok? ¿cómo se hace este cálculo? vamos a ver perdón me fui para allá ¿cómo se hace este cálculo? vamos a proyectar un ejemplo acá está muy bien si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora ¿cuál es su distancia de detención? en este caso si usted se fija más abajo dice distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5 usted me dirá ¿pero de dónde salió este 3 y este 5? es una fórmula ¿ya? es una fórmula estandarizada lo que significa que esto siempre va a ser así la reacción siempre va a ser por 3 y el frenado siempre va a ser por 5 ¿ok? entonces usted toma el 60 y como el 60 tiene un 0 vamos a sacar el 0 ¿ok? vamos a trabajar solamente con el número 6 ¿por qué? porque la fórmula es así ¿ok? entonces no se cuestionen más que eso si en este caso un número fuera 80 usted saca el 0 y trabaja con el 8 si el número fuera 120 usted saca el 0 y trabaja con el 12 ¿ok? entonces la idea usted tenga claro que siempre va a ser así ahora esta es una fórmula aproximada no es exacta es probable que no te dé el número exacto que te salga en la alternativa puede ser también que en vez de 60 mucha gente me pregunta profe ¿pero qué pasa si en vez de 60 dice 65? en ese caso usted lo puede aproximar ya sea a 60 o a 70 si dice 62 aproxímelo a 60 si dice 68 aproxímelo a 70 ¿ok? trate de tomar el número más aproximado y siempre trabajar con este número que tiene el 0 ¿ok? para poder sacarle el 0 y generar este cálculo ¿ok? entonces en este caso si es 60 usted toma el 60 y multiplicamos primero la distancia de reacción 6 por 3 me da 18 luego multiplico la distancia de frenado 6 por 5 me da 30 ahora sumo porque la distancia de tensión es la suma de ambos multiplico 18 más 30 me da 48 metros 48 metros es probable que imagínate que en tus alternativas no aparezca el número 48 y va a aparecer la alternativa A el número 50 alternativa B 120 alternativa C 180 usted me dice pero ninguna dice 48 ¿qué hago? en ese caso usted tiene que marcar el número que más se acerque al cálculo que tú sacas por lo tanto si la alternativa A dice 50 tú tienes que marcar esa alternativa ya que es la alternativa más cercana al número 48 ¿muy bien? así funciona y así se calcula perfecto continuamos vamos y por último nos vamos hoy día con los elementos de seguridad ¿bien? existen elementos de seguridad que son elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva ¿cuáles son estos? primero los elementos de seguridad activa son todos los sistemas que nos sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito por ejemplo los neumáticos los frenos y las luces en este caso los elementos de seguridad activa es todo aquello que me protege mientras yo estoy conduciendo ¿muy bien? luego tenemos los elementos de seguridad pasiva son los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito por ejemplo cinturón de seguridad y iPad los elementos de seguridad pasiva son todos los elementos que me protegen frente a una emergencia o frente a un siniestro de tránsito como ya dice el cinturón de seguridad el airbag y el apoyo a cabeza y aquí tenemos algunos de ellos la seguridad activa tenemos los espejos las luces control de estabilidad frenos ABS neumáticos suspensión en mi dirección la seguridad pasiva son el airbag los cinturones de seguridad el reposacabezas en este caso carrocería deformable el chasis etcétera ¿muy bien? todo esto son pasivos vámonos con los primeros que son el cinturón de seguridad el cinturón de seguridad tiene la función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un cine además brindan mayor comodidad y mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el uso de este elemento los asientos traseros es obligatorio solo si el vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior el cinturón de seguridad requiere ser estabilizado de forma correcta de no ser así este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar lesiones grandes en este caso el uso correcto del cinturón de seguridad es la banda toráxica debe pasar desde el punto superior del hombro hasta la cadera la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación y una vez abrochado debes estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a tu cuerpo en este caso cuando una persona no tiene bien ajustado el cinturón de seguridad puede suceder el efecto submarino que en este caso frente a una frenada de emergencia la persona o el cinturón en este caso presiona el abdomen choca contra el volante o el salpicadero y produce golpes en la parte baja del habitáculo y a esto se le llama efecto submarino bien vámonos al aire el airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto existen diferentes tipos tenemos los laterales para la cabeza los tal los traseros además existen distintos tipos de tecnología para que esto se active frente a un impacto es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo usted se informe que de la existencia de airbag en él y sobre el funcionamiento de los grupos muy bien este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas primero frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes en este caso el airbag frena o frena la fuerza de aceleración para que se produzcan daños evita el impacto contra el tablero el volante etcétera y protege la cara en este caso de fragmentos de cristal etcétera 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 la eficacia del airbag frontal se basa en la combinación con el uso del cinturón de seguridad una buena posición de las manos frente al volante y la regulación de la boya cabeza al nivel de las orejas se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales cuando el sistema de airbag presente fallas en su estado de reposo se prenderá un testigo de airbag que debe ser revisado a la brevedad usted nunca debe poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero en el caso que tenga que hacerlo porque su vehículo es de cabina simple debe desactivar el airbag de copiloto y por último tenemos el apoyacabezas cuando un vehículo sufre un impacto por atrás es sometido a una aceleración hacia adelante lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante si la cabeza de esta no se encuentra apoyada oscila respecto del torso lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello que toma forma de ese al principio y posteriormente se va hacia atrás y este movimiento se denomina efecto latigazo la forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociadas se deben prevenir obviamente usando correctamente el apoyacabezas y el apoyacabezas debe no estar más a más de 4 centímetros entre la cabeza y el apoyacabezas y claramente debe estar a la altura de los ojos bien eso es más que nada la posición correcta perfecto muy bien hemos llegado al final de este capítulo aquí está un video de apoyo del profesor Moisés y finalmente tenemos el test de la unidad como ya les decía es un capítulo muy extenso es un capítulo que tiene muchas cosas más que nosotros les sugerimos que ustedes claramente vuelvan a releer en principalmente en el capítulo capítulo número 2 del libro para la conducción en Chile vamos a hacer algunas preguntas ustedes nos responden en el chat la respuesta que consideren correcta dice así el líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia A el alternador B el carburador C el radiador letra C el radiador y eso es corre atención con este ejemplo usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca cuál es la distancia aproximada de detención total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por acá A unos 15 metros B 80 metros C 50 metros D 25 metros haga el cálculo muy bien la mayoría la mayoría de ustedes ya hizo el cálculo y creo que se pudieron dar cuenta que el número no es exacto ok el número no es exacto es más ¿qué número les dio? en este caso si uno hace el cálculo no te da ninguna de las alternativas que aparece ahí claramente les da 56 claro les da 56 por lo tanto si me da 56 y no aparece el 56 acá tengo que seleccionar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué y eso es corre muy bien siguiente pregunta el neumático seguro es un neumático cuyos surcos A no están llenos de barro u otros materiales B son inferiores a 1,6 C miden 3 milímetros de profundidad estamos hablando de los surcos muy bien claramente cuando hablamos del neumático seguro estamos hablando de aquel neumático que sus surcos tienen 3 milímetros de profundidad muy bien lo último dice así respecto al uso del cinturón de seguridad cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera A el uso de cinturón de seguridad es necesario al circular a una velocidad menor a 30 kilómetros por hora B el uso de cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por los accidentes de tránsito C el uso de cinturón de seguridad es menos útil para los pasajeros que van en el asiento trasero muy bien letra B y eso es claramente que eso es correcto muy bien perfecto hemos llegado al final de este capítulo como ya les decía un capítulo bastante extenso quiero contarles que hoy día a las 21 horas volvemos a repetir este capítulo por si usted quiere volver a participar de la clase y mañana continuamos con convivencia vial fíjese que el capítulo de mañana es más cortito y es más fácil así que ahí vamos a tener un pequeño descanso ok ya que tengan un excelente día atención excelente profe que tengan un excelente igual para ti Romy Francisco hasta la noche perfecto buenas tardes a todas las personas gracias a Dios mañana el tema de mañana es más corto sí que tengan un buen día profe consulta en la noche es el mismo tema si Ana el mismo tema justamente vemos el mismo tema ¿ok? perfecto que tengan que tengan un excelente día nos volvemos a encontrar más ratito o mañana chao chao que estén bien un saludo Gracias por ver el video.